A Jorge Ochoa, secretario de Gobernación, a Jesús Murillo Caram, a Angélica de la Borbolla, fiscal especializada en atención de delitos contra la libertad de expresión de la FEATLE, a Montalejandro Rubido García, comisionado nacional de seguridad, a Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a organismos internacionales, a la representación en México de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al relator especial para la libertad de expresión de la OEA, y también a Emilio Álvarez Sicasa, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana. Hay que decir que todos ellos ya dieron acuse de recibo de esta acción urgente emitida. Solicitamos su intervención urgente ante la grave violación a los derechos humanos que se han cometido contra el periodista José Moisés Sánchez Cerezo por la detención y desaparición forzada de la que ha sido víctima desde hace más de 90 horas. Asimismo, solicitamos que activen de manera urgente todos los mecanismos que ya existen en la estructura del Estado a nivel federal para encontrar con vida al periodista, debido a la fuerte desconfianza que tenemos los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil sobre el actuar del presidente municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, así como del gobierno estatal encabezado por Javier Duarte de Ochoa, el gobierno de Veracruz. El viernes 2 de enero, hay que recordar, de 2015 a las 7 y media de la noche, con uso de violencia, un comando armado interrumpió en el domicilio ubicado en la calle Violetas número 4, en la colonia Gutiérrez Rosa del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, de donde sacó a nuestro compañero periodista y fotorreportero José Moisés Sánchez Cerezo, llevándose también su computadora, una cámara fotográfica y varios equipos celulares. El testimonio de los familiares indica que al domicilio arribaron tres vehículos donde bajaron varios hombres fuertemente armados, ingresaron al domicilio utilizando la fuerza, sacaron a Sánchez Cerezo, subiéndolo a uno de los vehículos en los que llegaron y desde entonces no sabemos nada de él. Sánchez Cerezo es nuestro compañero que escribe y toma fotos para el semanario La Unión de su Propiedad y que se distribuye en las congregaciones pertenecientes a Medellín, entre ellas Puente Moreno, El Tejar y la propia cabecera municipal, la zona donde ejerce las labores de periodista, son básicamente en Boca del Río y en el puerto de Veracruz. Los familiares del periodista llamaron a la Policía Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, para alertar sobre la violación a la que estaban perpetuando con vida al desaparecer a Moisés, pero nadie les respondió el teléfono. Fue hasta que llamaron a la Secretaría de la Defensa Nacional cuando tomaron la llamada para reportar la detención de Sánchez Cerezo y sólo así reaccionaron con rondines alrededor del pueblo. Hacia la medianoche los familiares acudieron al Ministerio Público para interponer la denuncia por desaparición en la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, una denuncia que está integrada en el folio 02-2015 y que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia sólo informaron que estaban realizando un operativo de búsqueda, sin embargo, a más de 90 horas no tenemos ningún resultado que nos diga que está con vida Moisés y dónde se encuentra. La denuncia se amplió y se ratificó ya el 3 de enero a las 12 del día. Un poco de contexto sobre la situación de Veracruz y de Moisés. El periódico La Unión en su edición impresa y su versión electrónica que edita José Moisés Sánchez Cerezo denuncia principalmente la corrupción de las autoridades municipales, de accidentes viales, vacíos de poder y las quejas ciudadanas de la zona, como son el robo de cobre, muertes violentas y desde luego la presencia de crimen organizado. El martes 30 de diciembre, de manera indirecta por una persona que lo visitó en su domicilio, a José Moisés Sánchez Cerezo le hicieron llegar una amenaza por parte del presidente municipal de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, quien le advirtió en una reunión que le quería dar un susto. Debido a los altos índices de inseguridad e incapacidad del municipio para abatir la violencia en la colonia, José Moisés Sánchez Cerezo y un grupo de vecinos se organizaron para realizar patrullaje vecinal los últimos días de diciembre, situación que le molestó mucho al presidente municipal, Omar Cruz Reyes, quien en días recientes había rendido un informe anual. Días antes de que el comando armado extrajera con violencia de su casa, José Moisés Sánchez Cerezo, policías municipales a bordo de la camioneta oficial SP-2345, estacionada fuera del domicilio de Moisés, expresaron preocupación, cansancio y coincidencia de que harían todo lo posible para restaurar la paz en la colonia Gutiérrez Sosa y el Tejar. Hay que resaltar que en Veracruz desde el año 2000 a la fecha han sido asesinados 15 periodistas y José Moisés Sánchez Cerezo se suma a los cinco desaparecidos que permanecen en la entidad de Veracruz sin que exista información fehaciente de la Fiscalía Especializada del gobierno de Veracruz ni indicios de dónde se encuentran. De las agresiones, amenazas, intimidaciones y encarcelamiento de periodistas en el estado de Veracruz se visualiza como la principal fuente de agresión proveniente de la autoridad o un funcionario público. Por lo anterior, quienes firmamos esta acción urgente, las organizaciones civiles, los periodistas, solicitamos a las autoridades federales del Estado mexicano 1. Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para localizar con vida y garantizar la integridad física del periodista José Moisés Sánchez Cerezo 2. Activar los mecanismos existentes de protección de la Secretaría de Gobernación para garantizar la integridad física y la vida de los familiares de José Moisés Sánchez Cerezo 3. Se ejerce la facultad de atracción que tiene la Procuraduría General de la República a través de la FEADLE para que se realice una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de José Moisés Sánchez Cerezo 4. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México sobre libertad de expresión y desaparición forzada. A los organismos internacionales les pedimos, a los que protegen los derechos humanos, les pedimos que en la medida de sus atribuciones externen al gobierno mexicano su preocupación ante la gravedad de estos hechos e insten a que el propio gobierno mexicano atienda las cuatro peticiones antes mencionadas. Esta es la acción urgente que está firmada, que se continúa firmando y por la que, pese a todos los indicios, seguimos pidiendo que se presente con vida a Moisés Sánchez en Medellín de Bravo, Veracruz.